¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Hoy te voy a contar cómo armar tu propio banco de leche materna. Sí, vas a aprender el paso a paso para poder organizar tu propio banco de leche materna de una manera adecuada. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque la leche materna está llena de nutrientes y de factores de protección, entre otros, que ayudan a tu bebé a crecer grande y fuerte. Es importante, todos estos recursos que contiene la leche materna se ven modificados y afectados cuando almacenamos la leche materna de una manera inadecuada. Es decir, no respetamos los tiempos de almacenamiento, ni utilizamos los recipientes adecuados, ni sabemos cómo colectar la leche, o no conocemos las temperaturas adecuadas para mantener la leche en su mejor estado posible. Por eso, en el video de hoy te voy a invitar a descubrir, ¿para qué almacenar leche materna? Además, vas a conocer cómo realizar una conservación segura de la leche. Aquí te voy a explicar cómo descongelarla. Además, aprenderás a cómo calentarla. Un tema muy importante es que también vamos a estar hablando acerca de cómo transportarla. Y por último, te voy a dar tips y recomendaciones que no te podés perder. Pero antes, te quiero decir que si te gusta este video y te resulta útil, no te olvides de darle like. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil suscribirte a nuestro canal. Simplemente le das click a la campanita, te suscribís. Es rápido, es gratis. Y de esta manera, logramos llegar a muchas más personas. Así que no te vayas. Quédate a descubrir toda la info que tengo para vos. Para comenzar, te quiero contar por qué podría ser necesario tener un banco de leche materna en casa. En realidad, hay varios motivos. Uno de ellos es en los casos de separación mamá con su bebé, ya sea porque el bebé se encuentra internado o porque quizás mamá requiere cuidados especiales. En estos casos, con un banco de leche materna, mamá y la familia se asegura de que el bebé pueda seguir recibiendo la leche humana a pesar de la imposibilidad de prenderse en el pecho. Otro de los casos es en los casos de sobreproducción de leche. Muchas veces, mamá produce mucha más leche de lo que el bebé necesita y esto genera que los pechos se encuentren turgentes, se encuentren cargados, duros, que le moleste, que le duela. Todo esto, cuando los pechos están de esta manera, si no se vacía el pecho, si no se ablanda, puede generar una posterior mastitis. Por este motivo, ya que mamá necesita extraerse para evitar la mastitis, también podría ser una buena opción extraerse la leche y guardarla en el caso de que el bebé no la vaya a consumir en ese momento. Y de esta manera la puede utilizar en cualquier otro momento que el bebé necesite. Otro de los motivos por los cuales también es importante tener un banco de leche materna es en los casos, por ejemplo, en que mamá quiera descansar toda la noche, al asegurarte que tenés leche humana guardada, otra persona puede administrarle esta leche a tu bebé y vos podés descansar toda la noche en el caso que así lo necesites. O en los casos de vuelta al trabajo, donde te vas a ausentar varias horas y tu bebé se puede seguir alimentando con tu leche, o quizás tengas que realizar un viaje donde no puedas llevar a tu bebé, todo esto va a generar que vos tengas la leche guardada y que se la puedas administrar a tu bebé, que alguien se la pueda administrar a tu bebé, aunque vos no te encuentres con él. Además, en los casos en donde quizás mamá necesita ser sometida a algún tipo de tratamiento que es incompatible con la lactancia materna, aquí se puede también almacenar leche en el caso que sea posible que haya tiempo para realizar este banco de leche materna y de esta manera mamá puede administrarle la leche humana u otra persona, administrarle la leche de mamá al bebé durante el tiempo en que mamá se va a encontrar imposibilitada de amamantar a su bebé. ¿Cuándo empezamos a juntar la leche humana? En realidad depende, depende mucho de la producción. En los casos en donde tenés bastante leche y la producción ya está instalada y tu bebé se alimenta completamente con tu leche, ahí quizás podría ser apropiado empezar 15 días antes de que empieces a necesitar usar la leche que tenés almacenada. Por ejemplo, si querés almacenar leche porque vas a empezar a trabajar nuevamente, quizás, no sé, el primero de julio, por ejemplo, podrías empezar a juntar la leche a partir del 15 de junio. Ahora, si la producción no es abundante y estás ahí con la producción, te aconsejo que, por supuesto, mires nuestros videos porque tengo un video que está buenísimo donde te cuento cómo aumentar la producción de leche con una técnica que está comprobada científicamente, así que anda a nuestros videos y la vas a encontrar. Pero en los casos donde estés más o menos con la producción, quizás necesites empezar un poquitito antes. Empezar con un mes antes de que vayas a empezar a utilizar la leche quizás en ese caso sería apropiado. Ahora, con respecto a en qué momento del día realizar las extracciones para juntar la leche, también depende. Hay muchas mujeres que refieren que durante la primera toma de la mañana apenas se levantan de dormir, consiguen extraerse mayor cantidad de leche ya que la presión intramamaria es mayor y los pechos están más cargados. Ya muchas mujeres refieren que con las extracciones sucesivas durante el día cada vez se sacan menos leche, así que esa podría ser una opción. Otra opción es en los casos, por ejemplo, de madrugada, si te despertás y no podés dormir, bueno, sabe que si te extraes leche de madrugada, tipo 3, más o menos 4 de la mañana, vas a conseguir un pico de prolactina, que la prolactina es la hormona encargada de aumentar la producción de leche. Ahora, no te quiero decir que te levantes todas las madrugadas a extraerte leche, no, para nada. Esto es en los casos, como te dije, que no puedas dormir, que estés despierta, bueno, sabe que si estás mirando el techo, si te extraes leche, podés aumentar el pico de prolactina en esos casos. Obviamente, si realizás el banco de leche con tiempo, no hay necesidad de apurarse, así que cualquiera de las opciones que te nombré u otras que podés ir probando durante el día, quizás te funciona más a vos, también puede ser apropiado para juntar leche y realizar tu propio banco. Con respecto a los recipientes de almacenado, hay una variedad gigante de opciones. Tenés los recipientes de vidrio, o tenés los recipientes de plástico duro, también tenés las bolsitas colectoras de leche. Lo importante es que, en el caso que decidas almacenar la leche en algún recipiente, que sea de tapa ancha, para que sea más fácil guardar la leche, y que sea con tapa hermética. Obviamente, tienen que ser específicos para almacenar la leche de mamá, y que sean libres de BPA en el caso de los recipientes de plástico. Si me preguntas a mí cuál te recomiendo, en realidad no te voy a recomendar una marca, pero sí te voy a recomendar que me parece lo más sencillo para almacenar la leche son las bolsitas. Hay algunas, inclusive, que se conectan directamente con el sacaleche, lo que hace que aún sea más sencillo guardar la leche extraída. Para mí las bolsitas son súper prácticas. Inclusive podés probar recostarlas, ¿sí? Antes de congelarlas las recostás. Así, de esta manera, ocupan menos espacio en la heladera o en el freezer. Lo importante acá es que a las bolsitas, si vas a utilizar las bolsitas, las guardes dentro de un tupper duro. Así evitamos la contaminación de distintos olores. O que se pinchen, en el caso de que estés junto con otra comida. Y así las mantenés bien resguardadas. En el caso de que utilices elementos reutilizables, es importante que los limpies muy bien, que retires todo el resto de leche que pueda quedar, que los enjuagues muy bien y que los seques. Antes de volver a utilizarlos. Con respecto a esterilizar estos elementos reutilizables, en realidad depende de los bebés, ¿sí? En el caso que tu bebé no tenga ninguna necesidad especial, generalmente no se necesitan esterilizar. Simplemente con una muy buena higiene, alcanza y sobra. Pero en el caso que tengas un bebito quizás prematuro, o que tenga alguna necesidad especial, a veces es necesario esterilizar los elementos que vayas a utilizar. Obviamente siempre háblalo con el pediatra de tu bebé. Otro tema importante es que en el caso de higiene de estos elementos reutilizables, utilices un cepillo específico para estos elementos y que los pongas a secar también en un espacio específico para ellos. Otra cosa importante es que cuando estás manipulando estos elementos reutilizables, los vas a cargar leche, no toques el interior del recipiente ni de la bolsa. Así de esta manera no contaminás el interior del recipiente. Y por supuesto dura mucho más la leche, porque no se va a contaminar. Otro tema importante a considerar es la cantidad de leche que vas a ir fraccionando. La recomendación es fraccionar entre aproximadamente bolsitas de 50 o 60 centímetros cúbicos por vez que fraccionas. De esta manera te aseguras de no descartar leche, porque una vez que descongelas la leche ya no la podés volver a frizar. Entonces, si vos congelas de a pequeñas porciones, vas a ir retirando del freezer las porciones que vaya a ir necesitando tu bebé en tu ausencia y así no malgastamos la leche. Ahora bien, ¿qué sucede si por ejemplo vos estás frizando leche porque vas a volver a tu trabajo? Y si, no sé, por ejemplo, trabajas 8 horas por día y vamos a hacer una cuenta aproximada, tu bebé consume 50 centímetros cúbicos de leche por vez, Entonces, en este caso, alguna bolsita de 100 centímetros cúbicos está bueno tener porque de esta manera vos lo que podés hacer es tomar esta bolsita de 100 centímetros cúbicos y la podés ir utilizando a lo largo de 24 horas. De esta manera vas a gastar menos bolsitas cada vez que vos te ausentes. Otro tip importante a considerar es que no llenes el recipiente o la bolsita hasta arriba. Por más que tu bebé tome mucha cantidad de leche, no llenes hasta arriba. Muchos recipientes traen el indicativo hasta dónde es que es apropiado llenarlo de leche y luego frizarlo. Esto sucede porque cuando vos frizás la leche tiende a expandirse. Entonces lo que vas a conseguir si vos lo llenas hasta arriba es que obviamente se expanda la leche como siempre y puede abrirse el frasco, puede romperse la bolsa. Entonces, más allá de la cantidad que tome tu bebé, no llenes hasta arriba el frasco o la bolsita de leche que vayas a congelar. Otro tip importante a considerar es que la leche, a medida que te la vayas extrayendo y la vayas poniendo en los recipientes, en las bolsas, la rotules con la fecha de la extracción y recién ahí la guardes. Esto es importante porque de esta manera vas a tener un mejor control para poder identificar cuáles son las leches más viejas que te fuiste extrayendo y esas serán las primeras que les vas a ofrecer a tu bebé. Otra manera de controlar esto es que a medida que te vayas extrayendo leche, la vayas guardando siempre en la parte de atrás. Por ejemplo, en el caso de las bolsitas, que te dije que era apropiado guardarlas en un tupper de plástico duro en el freezer para tenerlas separadas del resto de la comida y para que no se pinche en la bolsita ni que junte mal olor. Quizás te conviene, a medida que te vas extrayendo la leche y la vas guardando en la bolsita, poner la bolsita en la parte de atrás, en ser de las últimas del tupper y de esta manera tener a mano las más viejitas y así las vas retirando y las vas utilizando. Otro punto importante a considerar es que la leche extraída a lo largo de 24 horas se puede guardar junta, pero aquí tenés que tener la precaución de que la leche que vayas a juntar mantenga la misma temperatura. ¿Cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, si te extraes leche a la mañana, esa leche la podés dejar en la heladera para que llegue a la temperatura de la heladera. Y luego, cuando te vuelvas a sacar leche, esta leche nueva también la vas a poner en la heladera, la vas a conservar en la heladera para que se ponga a la misma temperatura que la leche anterior. Una vez que las leches mantengan la misma temperatura a lo largo de 24 horas, esas leches se pueden juntar y recién ahí las podés llevar al freezer. Ahora frenamos acá y te doy unos segundos para que vayas a los comentarios, así que andas yendo, apurate y deja alguna técnica, algún estrategia que conozcas, cualquier tip que tengas que puedas ayudar a otras familias con algo que te resultó con respecto a este tema. Y si no tenés ningún tip, ninguna estrategia, capaz que tenés alguna duda o algún comentario o alguna pregunta, también la podés dejar en los comentarios. Ahora hablemos acerca del modo de conservación. Este tema es muy importante porque la leche se puede ver afectada, como te dije, con los cambios de temperaturas bruscos. Así que atentis con esto, hay que prestar mucha atención. Y ahora te voy a contar de qué manera se conserva la leche. Si estamos hablando de una temperatura ambiente entre unos 19 y 22 grados centígrados, la leche se conserva por aproximadamente 10 horas. Ahora si estamos hablando de una temperatura un poco más templada, más calentita, de unos 25 grados centígrados, que esto es temperatura ambiente también, la leche se conserva por aproximadamente 4 a 8 horas. Vos te preguntarás por qué esta variación tan grande de tiempo. Esto tiene que ver porque si la leche está conservada adecuadamente, acordate, si no se contaminó la manera de juntar la leche que estuvimos hablando, si no se tocó adentro del recipiente, si se realizó un procedimiento adecuado, la leche puede durar más. Así que en ese caso podrás acercarte más al 8. Ahora, si estás en duda, si realizaste un procedimiento correcto, nos vamos a ir acercando más al 4. Con respecto a la leche, para conservarla a temperatura ambiente, que son entre aproximadamente 27 o 32 grados, la leche se conserva por aproximadamente 4 a 6 horas. Ahora bien, con respecto al tiempo de conservación de la leche en la heladera, ¿qué más o menos mantiene una temperatura entre 0 y 4 grados? La leche puede estar entre 3 a 6 días en la heladera, aproximadamente. Acordate que cuando vas a guardar la leche en la heladera, esté guardada al fondo de la heladera, nunca en la puerta, porque en la puerta recibe la variación de temperatura cada vez que abrimos la puerta de la heladera. En cambio, si la conservamos bien en el fondo, se conserva mucho más. No recibe estas variaciones de temperatura. Y acuérdate que las variaciones de temperatura son las que afectan a la leche. Ahora hablemos acerca del modo de conservación de la leche en el freezer, la leche congelada. Si en tu caso tenés un freezer que está adentro de la heladera, es decir, la temperatura del freezer varía cada vez que vos abrís la puerta de la heladera, que la puerta de la heladera se abre bastante seguido, la leche se conserva por aproximadamente 2 semanas. Ahora, en caso que tenés un freezer que está adentro de la heladera, pero que tiene una puerta separada, es decir, vos abrís la puerta de la heladera, pero además tenés que abrir la puerta del freezer para acceder a la leche, acá se conserva un poquitito más. En este caso la leche se puede conservar por aproximadamente 3 o 4 meses, dependiendo de la cantidad de veces que se abre la puerta. No es lo mismo si sos una mamá primeriza, por ejemplo, que tiene más control de la puerta, quizás la leche va a poder durar un poco más, que si sos mamá que tiene otros niños un poquitito más grandes, que quizás abren la puerta de la heladera, la dejan abierta, van y vienen. Bueno, en ese caso la conservación de la leche va a tener que ser un poquitito más estricta y menos prolongada, porque en estos casos la temperatura se va a ver afectada más frecuentemente. En el caso que tengas un congelador separado de la heladera, es decir, que mantiene temperatura constante, solo cuando se abre la puerta del congelador se ve afectada la temperatura, estamos hablando que estos congeladores mantienen la temperatura por aproximadamente menos 19 grados centígrados. Y en este caso la leche va a durar 6 meses congelada. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos que pusiste la leche en la heladera y después no la utilizaste y pensás frizarla? Bueno, en los casos que la leche haya estado menos de 48 horas en la heladera, esa leche sí se puede frizar. Si estuvo más tiempo en la heladera, ya esa leche no la vas a poder frizar. Ahora, si la leche estuvo en la heladera más de 2 días, pero menos de 6, esa leche sí se la podés dar a tu bebé. Recordá que no la podés congelar, pero sí ofrecérsela a tu bebé. En el caso que necesites transportar la leche, ya sea porque necesitas llevarla a la guardería, o quizás estás en tu trabajo, te extraes leche y necesitas llevarla de nuevo a casa. La leche la podés transportar en una heladerita de transporte o llamado cooler con ice pack. Están dentro de esta heladerita portátil que ayudan a conservar la temperatura de la leche. Estas heladeritas manejan aproximadamente unos 15 grados de temperatura y en este caso la leche se puede conservar por 24 horas. Ahora hablemos acerca de cómo descongelar la leche. Una manera muy útil de hacerlo es que, por ejemplo, si la vas a utilizar para mañana, que la retires del freezer y la pongas en la heladera la noche anterior. Recordá que esta leche, luego de colocarla en la heladera, la podés conservar por 24 horas. Si tu bebé no la consume por el lapso de 24 horas, ya la vas a tener que descartar. Ahora, en el caso que necesites utilizar la leche en el momento, que necesites retirar la leche del freezer y usarla para ese mismo momento, una manera de descongelar la leche es o colocarla en un recipiente con agua templada. Recordá que la leche no debe ser expuesta a cambios de temperatura brusco. Es decir, no la vamos a poner bajo el fuego, no la vamos a poner en el microondas. Simplemente vas a tomar una olla y vas a colocar el recipiente de la leche con agua templada para que se vaya descongelando gradualmente. O también podés abrir la canilla de la misma manera con agua templada y colocar el recipiente con la leche congelada debajo del chorro de agua templado para que se vaya descongelando gradualmente. Lo que vas a observar luego de descongelar la leche es que vas a ver como que tiene diferentes consistencias. Así vas a ver una parte mucho más líquida y una parte mucho más espesa dentro del packaging que descongelaste de leche. Entonces lo que vas a hacer para mezclar ambas partes, la parte más líquida y la parte más espesa, es hacer como un movimiento, así como el signo de infinito, para un lado, para el otro, para que se mezclen ambas partes. No lo vamos a agitar, no lo vamos a mezclar de esta manera. Simplemente son movimientos suaves en forma así como si fuera un infinito. Hasta que se unan ambas partes de la leche. Una vez realizado esto, ya está listo para administrarlo a tu bebé. Con respecto a cómo calentar la leche, acordate que no podemos usar ni microondas ni poner la leche directo sobre el fuego. Acordate que la leche no puede ser expuesta a cambios de temperatura brusco, porque si no pierde la calidad, pierde todos los recursos que tiene la leche materna. O la gran mayoría, no la totalidad, por supuesto. Así que una opción es ofrecerle a tu bebé la leche a temperatura ambiente, o si no, ponerla a calentar, como dijimos, con esos cambios de temperatura bien gradual, poniéndolos en algún recipiente más grande, con agua un poquitito más caliente, y apoyando el recipiente con la leche para que vaya cambiando la temperatura de la leche de manera de a poquito bien gradual. Yo por acá te voy a estar dejando videos extra que estoy segura que te van a resultar de utilidad. Si te gustó este video o te resultó útil, no te olvides de darle like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil suscribirte a nuestro canal, simplemente le das clic a la campanita, te suscribís, es rápido, es gratis, y de esta manera logramos llegar a muchas más personas. Seguiéndose en Instagram, Facebook, Tik Tok, somos Tatitos Bebés, y te brindamos información súper valiosa acerca de la maternidad, paternidad, cuida el bebé, y la lactancia materna. No te olvides de darle like al video si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de dejarme comentarios, o algún tip, alguna recomendación que sepas para si ayudamos a más familias con esta información que es muy importante, y no te olvides de mirar toda la info que dejé exclusivamente para vos. Nos vemos la próxima. ¡Chau!